Hola amigos, espero que estén muy bien. Este es el próximo accesorio limitado, que se lanzará gratuitamente. Se iniciará con 10.000 copias, y aumentará las copias, si votamos por sus accesorios en los premios a la innovación Roblox 2023. Para votar entramos a la página. Primero votamos por el mejor artículo. Para ello copiamos el link de este accesorio. Ahora pegamos aquí. Y ahora finalizamos la votación. Pero antes tienes que tomar una captura, demostrando que votaste, tal como lo pide el creador. Yo tomé dos capturas. Ahora comentamos junto con las capturas, en la publicación del creador. De esa manera aumentaremos la cantidad de copias. Y el 30 de mayo se estaría lanzando el accesorio gratuitamente. Todos los links estarán en la descripción. Bueno amigos, les deseo mucha suerte, y que tengan un excelente día.